Claro, necesitas cuatro y solo tenemos uno encima. ¿Aquí habrá algún otro? Míralo. ¿Qué es? 56. 50, coño, cógelo. 56, 5. Sí, pero da igual, si es que nos hace falta otros dos, así que vamos a... Hay que abrir con la llave alguna cosa abajo. Vale. Claro, a ver, os explico cómo es este puzzle, ¿vale? Porque este sí que se lo vi hacer a Carlos. Tienes cuadros y tienes que hacer entre los cuadros más la suma que hay en el cuadro pintado... Vale, este no era... Tienes que sumar 43. No, por aquí tampoco. En plan, porque es lo que aparece dentro. Aquí, prueba a abrirla, a ver. Sí, te deja. ¿Te deja? Sí, porque si no, no te saldría menos. Vale. Pero que aquí, no sé yo, se habrá cuadro, ¿o no? Sí. Qué desorden. Suelta. ¿Qué es eso? Es el diario de la abuela, vale. El diario no era importante, ¿te lo puedes llevar? No, vale. Los pastillones de la abuela. Vale. Escucha, el cuadro encima de la cabana lo puedes coger. Mira, hay una cosa que está mal hecha de este juego. ¿Cuál? Y es el hecho de que hay algunos objetos que tú puedas utilizar que tengan este simbolito y hay algunos otros que no. ¿Por qué? Porque es un sistema para saber qué objetos son interactuales y cuáles no. Por tanto, si yo sé que algunos son que sí, pero hay algunos que no, ¿cómo diferencio yo los que sí de los que no? Es decir, cualquier objeto de todo el puto juego podría ser interactuable, porque hay algunos objetos que lo son y que no meto en el indicador, no sé que estás muy cerca. Entonces, eso está cerrado. ¿Qué son estas cosas? Me lo llevo. Vale. ¿Ves? Es decir, alguno de esos cuatro podría ser. ¿Por qué? Pero hay uno encima de la cama. Sí. Mira a ver si lo puedes coger. No. Es igual que estas medicinas. Os voy a tener que dejar solos con arón, ¿eh? Sí, cuando gira bruscamente, evidentemente. ¿Vale? Eso es evidente. Yo vengo de aquí a dos minutos, que voy a tardar. Bueno, que voy todo, voy todo, voce, pon. ¿Cómo se abría aquí? Vale, vamos a ver. Ah, que solo puedo llevar diez objetos. ¿Cómo coño las tiro? Hay uno detrás de la puerta, te dice. Sí, pero ¿cómo los tiro? Yo me bajo, ¿vale? Vengo ahora, ¿vale? Vale, vale, tranquila. Que tengo que... ¿Cómo coño tiro los ítems del inventario? Yo modero mientras por el... Rotar, acercar. ¿Cuál es el mío? ¿El uno o el dos? Ah, no los puedes tirar. ¿Y si dejo el medio de ayuno aquí? No, bueno, a ver, lo puedo dejar... El dos. Puedo dejarle aquí. Sí, me sirve, pero aún así tengo que tirarles. Eh, sí. ¿Es el mío dos, seguro? Sí. Vale, me haría falta el segundo. Vale. Eh, ¿la idea de dónde estás? Hay un cuadro detrás de la puerta. Vale, ahora vengo. Vale, te espero, cariño. Voy a por la puta. Sí, es exacto.